mire lo que ha dicho tu manito Ale, pero vas a irme, ahorita invítame, no, yo te invito porque yo no es club cuando vengas para avisarte si vale, Ale, vení, vení, corre como andas vos a donde te busco, Ale? ya, ya, ya me acuerdo donde se va a testar esperate, que ahorita voy a recibir una cosa, tengo una cosa yo también voy a estar en Free Fire Ale, esperate es que ahorita no voy a buscar una cosa no puedo esperate Ale, esperate Ale, que ahorita te metas ya vale, acecha ya, ya lo oye Listo Ale espérate ahorita vamos a ver que yo también ya te invité ya, espérate, espérate, ya, una criticatura, dale yo no puedo, yo no puedo tampoco yo te invité a vos aquí me sale que vos sos plata vení, 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 como enseñá cómo andamos dale, toca una clavecita enseñá a Alex sí, pero a mí no me sale así vení acá, vení acá cómo, cómo enseñá, le sale, cómo, enseñá cómo le sale sí, vos sos este, mira, ve así me conviene dile, mira listo démele una, una escuadra no, no, no puedo, no puedo yo tampoco ya, hoy sí pero no les ha quedado en, en modo entrenamiento ok, porque a mí no me sale modo yo estoy saltando en ese modo, Ale, y nada, me voy a la espinga aquí ve, aquí estoy, ve no, yo estoy haciendo tiro espérate, Ale, que yo estoy recogiendo armas espérame, burro, caca ya estoy aquí ya me voy, ya la chingada y si me matan, me vale pija yo no puedo, no puedo what the fuck, vení dame vida, mierda vení dame vida yo también me mataron no, me vale pija cómo querés que me mate mira, lo mataron, ve, lo mataron no, what the fuck no, no, no los llevan ni una vida vaca, what the fuck nada, Ale, vale, espinga me maté uno ya ni si voy a comprar el arma, que me llega este, este, uno flip, hay uno flip este ayucha me toca no, 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 no no me pegué, cara de carga Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos juntos, los van a matar Y si a mí me matan, me das vida a vos Espérame Aquí voy, ve Espérame, la van a matar Ahí está, ahorita vamos buscando, gente Ahorita ando, pero no hay ¿Dónde están? ¿Dulín? ¿Dónde están? Yo no vio ni uno Allá anda uno, guapita Ay, regresar, what the fuck ¿Me mataste alguno, Ale? No, te le di cabecero ¿Cabecero? Espérate, es que aquí andaba uno Nada, déjame, escosa, curro, cara y caca Nada, déjame, Ale ¿De dónde lo están? Aquí hay una arma ¡Victoria! Aquí hay una arma, héroe, sí Nada, yo no quiero armas Escopeta Ay, esperate, ahorita voy a comprar Este... Y las vidas, ¿dónde están? Al resto, están allí No, no, no le dan vida solo así Ah, sí, sí, ahorita Y vos, al... ¿Dónde los vamos? Ya sé a dónde los vamos a esconder Y los matamos de todo De ahí, de todo Sígueme a mí, yo sé a dónde No los van a matar Yo también Dale, vení, sígueme Sígueme vos a mí primero Y si los matas vos, bueno Después te sigo a vos Aquí me voy a venir yo Ay, no, ahí viene el círculo Ay, no, Ale, no me puedo tirar Ay, no ¡Me van a matar! ¡Ya se me van a matar! ¡Me van a matar! ¿A dónde? ¡Aquí estoy, pendeja! Está borrando a mí ni le pones vivo Ya te moriste No, voy a poner un... No sabes cuál es este abato Mate, yo no hay... Vaya, no, vaya, vaya, espera ¡Arriba, arriba, arriba! ¿A dónde? ¡Arriba! ¡Allí, ve! ¡Allí, allí! Yo no miro nada, me No voy a dar vida a mí ¡No, mira, allí, ve! Me estoy dando vida a mí Yo vi de una mujer Espérate que me estoy dando vida Yo no ando vida por ti ¿Por qué? No ando, vale, porra ¿Por qué usted no me siguió? No me siguió No me siguió Arriba, ahí, ahí, ahí ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué no fue eso? Aquí ando uno, aquí ando uno Mira Por una partida llevamos ¡Cucucata! Por tu culpa Yo sé que hablar no va a comprar No ando ni una vida Mestro, yo también se le ando una vida ¡Cucucata! ¡Recoga esto, ven! ¡No puedo recogerlo! ¡No puedo recogerlo! No puedo comprar ninguno nada más ¡Uy, uy! ¡Yo, chan! ¡Gurito! Pues Dale, te voy a seguir abajo Espérame pues que vos no me esperás ¿Cómo querés que...? Bueno, si te matan no va a ser mi culpa Andemos juntos ¡Jale! ¡Jale! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Van a matar! ¡Me mataron! ¡Me mataron a mí también! ¡Vení, dame vida! ¡Aquí voy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuál puta! ¡Mambe esto! ¡Ahora sí! ¡Hoy sí voy a matar a esa mujer! ¡Por andar de cabrona! ¿Por qué quiero andar en un escopeto y no puedo? ¡Hoy sí la mato a esa mierda! ¡Por qué comida pendeja! ¡Pero sí es que están los! ¡Anda las armas a las 60! ¡A la nipo pego unas colas! ¡Dene, aquí hay arma a ver! ¿A dónde? ¿Quién la agarró? ¿Quién la agarró? ¡Usted! ¡Yo! ¿Y dónde estás vos? ¡Aquí! ¡Ah, sí suelto! ¡Ali, vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Para que no los mates! ¡Sígame, sígame! ¡Ahorita te sigo, pues! ¡Me voy aquí! ¡Quién delante, quédate delante! ¡Ya sé, ya te vi, pero! ¡No me dejés botar! ¡Que por eso nos matan! ¡Por eso no ganamos! ¡Hay que darle vida a este! ¡Yo maté a una! ¡Yo tengo que darme vida! ¡Yo te voy a matar a la de arriba! ¡No, Ale, me mataron! ¡Está viva! ¡Ale, corre, vení, dame vida! ¡Yo también me mataron! ¡Nah, me hubiéramos ganado la partida! ¡Que antes hubiéramos juntos! ¡Por tu papá! ¡Vengan a dar los vidas, cabrón! ¡What the fuck! ¡Apenas me maté a una! ¡Vale, porra! ¡Ya me salí, Alex! ¡Vale, porra! ¡Solo ellos querían ganar la partida! ¡Ja, Alex! Ahí no puedo. Ahí ponen. Modo clásico. No, no, no. A esto no le gusta a usted. Voy a decir modo clásico. Ay, gracias. Ahorita me la... Ahorita la... Cargamos en los elefantes. Y voy a hacer ya con la pintura. En el cementerio de elefantes. Ahí caemos. Ahorita. Sí, að ég a connor, hvaði ég sém prekka ég. Por qué haceggi ég sém? Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira y cuando os borra. Mira, mira, mira. Mira, mira ¿cómo es? En qué rangos, está ahí bien. En qué rangos está ahí bien. Aplante. En bronci stálka. Júta, mér. Bronci þó. Esa bra, vissá hún. A dónde está, a dónde está, a dónde, a dónde, a se tira. Venga, venga, venga. Ay, ya, ya, te viven cál. Vámonos. No puedes, ya, veniste. Ya, veniste. Ya, veniste. Ya, veniste. Ya, veniste. Veráme. Bú, ¡vámonos! Áttúr, áttúr 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 áttúr. Já, lega í gammai en el cementerju, er ég hvað? Sigý með mig. Ayvi, gætti bótað með. No, yo caí aquí, ven Aquí caí, ven Dale, están jugando otro con nosotros Hey, Perry Yo no sé a dónde estoy cayendo, baby Arriba Ahorita voy a donde busqué Ugg, ¿qué onda voy a caer aquí a pístula? Mira que venía con muscíli y me la guitarra Jajaja, sída, arma Jajina, muscíla Bér andola, la muscíla y color Azul Sí ¿Qué color anda vos? Ahorita voy a donde busqué Esperate que ando a la mira de color Ando a la mira de color, men Aquí hay un trono, vejate First Hong Kong Entonces ando a arma, apenas ando un front Tema Tarún. Lenga te-ja, dití ven! Púi, vos koma unking a ver a verda, djérá unorte la lága musil a darta som punto. Lenga kæhbi! Lenga! Me dað hargan gonna víða Poffa. Akeina ví, akeina arma! Ég anna fóru. A, rita, veiða. Phenna hún arma arma. Maja, venga! Jónduna ójad í doppistola. Venga. ¿A dónde? Venga, no va a la vida. Mamá, espérate. Tirala y ahorita voy para allá. Títa a bú. Aquí está la vida, ve. Anda poquita a vida. Vámonos en el carro. Mamá, está acá. Aquí hay un carro, ve. Se pueden ir dos en este. Mamá, espérate, va a bú. Jólojéfú, svíte, Jó ég er múta um hún. Eða í næstu, gánu að ég mávi. Jó lojó, ég nú, ég er ráðu múta. Já má múta, ég nú! Fyrir allt g Canon og félags ég �. Ég er un carro, ég er mía koma. Múrral, ég þetta er mía koma. . . . Y ahorita voy a buscar los kilómetros, espera a mi guaputa. Diana manda que no me espere, pues. ¿Y quién es ese malo? ¿Quién es el malo? ¡Nú mataste! Ya sé, pero es que quiero una vida apenas ando con nosotros. ¿Qué es el malo? ¿Qué es el malo? ¿Qué es el malo? ¡Gógí a la gaste! ¿De míos y sirve como la caga de garra? ¿Qué anda a la uote? ¿Name? ¿Yendo viendo si agió alguno porcuna en el niño? ¿Que es el malo? ¡Gracias! No sé qué es el malo. ¿Ferún no anda a mí una vídeo? ¿Qué es el malo? ¡Sí, está aquí un casco! ¡Sí, está aquí un casco! ¡¿Qué es el malo? Hala, ale, ale! Hala, ale! Hala, ale, ale! Hala, ale! Hala, malo, malo! Hala, malo! Uy, what the fuck? Perdona. 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 Andaba a vida.